Tu hogar en las mejores manos. Bueno, ya está todo listo. Estamos a minutos de que comience la primera noche del Festival del Guaso de Olmue. Y queremos conocer las novedades, el ambiente de esta jornada inaugural. Vamos a tomar contacto y ya la vemos ahí a Patricia Venegas en directo desde el Patagual. Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, Mónica. ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Estamos aquí en las afueras del Patagual, donde en pocos minutos más va a comenzar una nueva versión del Festival del Guaso de Olmue. En una nueva etapa de este certamen porque lo transmite Televisión Nacional. Y gracias a eso va a llegar a 25 países más allá de nuestras fronteras. Serán cuatro días de fiesta que comienzan hoy con los bunkers. Ellos van a ser los encargados de dar la partida a este festival. Es tercera vez que se presentan en este escenario su historia y ese vínculo especial que tienen con este escenario. Lo revisamos en la siguiente nota de Felipe Rivera y Esteban Roa. Bailando solo en la oscuridad, te vas a acostumbrar. Es la banda de rock nacional con más proyección en el extranjero. No por nada, uno de sus discos fue elegido dentro de los 50 mejores trabajos por la revista Rolling Stones. Cinco nominaciones en los premios MTV. Con los Grammy, el Grupo del Año, los Zappes, el de rock y los Altasor, los bunkers. Tiene que ver con ese carácter nacional que conlleva, digamos. Y eso de una u otra forma es único en cualquier parte. Llegaron el Muenos nuevo para los banquistas. Esta es su tercera vez, ahora con la misión de abrir las cuatro jornadas. Si te dijo bajo el brazo, entre ellos el tributo a Silvio Rodríguez. Son el soporte de más de 10 años de carrera que llegarán a celebrar al Patagüe. Las veces que hemos tocado en el Festival del Muey han sido ocasiones súper especiales para nosotros. Hemos preparado shows especiales, hemos tenido invitados especiales. Mostrar lo que se está haciendo ahora y abocar harto al último disco también, que es lo que menos se ha mostrado en televisión. Las tocatas en Concepción a su vieja Santiago. El primer disco a los premios MTV de la gira nacional a festivales como el Vida Latino, Lola Palusa, Coachella. El resumen de una carrera que comenzó tocando covers de los Beatles a codearse en el mismo escenario de artistas como Colte y Eminem o Foo Fighters. Con nosotros el éxito tiene que ver con tener la posibilidad de grabar otro disco, de sacar más canciones. Obviamente uno se puede equivocar y todo eso, pero sí hay muchas cosas que nos tienen orgullosos de todo lo que se ha hecho durante estos años. Un paso por el Muey más que significativo. Fútbol 2004 debutaron en el escenario del Patahual, su primer evento en televisión. En ese momento llegaban con tres trabajos en el cuerpo. Hoy lo hacen con siete. El último, La Velocidad de la Luz, que ya consiguió el disco de oro. Por lo mejor, el mejor grupo, la música chilena la lleva. Voy a Quilfue, Santiago y de todo, y de ahí me voy a Talca y los sigo donde sea. Por último a escucharlo, imposible que los vea, pero por último a escucharlo, me encantan. La nueva música chilena presenta en la tradición del Guaso del Muey, que se cruzazó el extranjero y los hace volver como artistas de exportación a uno de los escenarios que los vieron a hacer. Vamos a estar abriendo los fuegos nosotros por un show de alto impacto, muy rockero, muy bueno en realidad. Así que yo recomiendo que no se lo pierdan. Y el humor estará presente todas las noches acá en el Patahual, porque todos los días se va a presentar un humorista. El encargado de sacar risas en esta jornada será el humorista originario de Talcahuano, Nancho Parra, quien está muy optimista de lo que puede ocurrir esta noche. Ha dicho que ha preparado una rutina especial para el Muey. Entonces, revisamos lo que será el humor todas estas noches acá en el Patahual en la siguiente nota. El otro día llego a mi nana, le digo, María, tráeme el paño del polvo, me llevo la sábana. Yo esas cosas no encuentro nada. Prévicos, ese matrimonio bien viejito. Los humoristas son los números más complejos cuando se anuncia la parrilla, pero se sudan al escenario y pueden transformarse en el pic de sintonía. Durante todo el año trabajé para ir al muerto. Tenemos la maleta armada, tenemos todo lo que hay que llevar. Del éxito de larga trayectoria, artistas nacidos en programas de televisión, de la calle del sur, de los grandes escenarios, las cuatro cartas que tendrá Olmuel para hacer reír al Patahual. El primer minuto hasta que uno se despide, tiene que tratar de llevar lo mejor. Va a estar la tremenda cancha, la media fiesta que se armare. Seguramente si hace un año se hablaba de Nancho Parra, su nombre en la televisión resultaba desconocido hasta el último festival de viña, cuando su rutina le llevó a ganar el título del gran éxito del sartamen. Oriundo de tal Cahuano ya se prepara para abrir el humor en Olmue. Si hasta el trágico usará este jueves, nos mostró previo a su espectáculo. Creo que el escenario que representa un poco al chileno, si bien es cierto, viña es como el asunto internacional, el festival del hueso Olmue es nuestro. Al igual que Nancho Parra, el hueso filomeno también se hizo conocido en un programa de televisión. Por segunda vez se presentará en el Patahual. Será la segunda jornada, la misma que ya tiene sus entradas agotadas. Cuentos campesinos. Y lo que todo el mundo me pide es traer del Facebook, del Twitter también, a Arta Picardía. Estás ordenando la cocina a un cieguito, encuentro el rayador y coquienes creyó hasta... Esas cosas me interesan. Sé que hablar de la trayectoria en el humor, Álvaro Salas es ejemplo de ello. Aunque su salto a la fama fue en el grupo Pujillay, el también conocido rey del chiste corto comenzó su carrera en solitario en el 92. Este sábado viene a marcar su retorno a este tipo de eventos tras exactos cinco años de su último show en Olmue. ¿Ustedes saben lo último que dijo el barman del Titanic? No, no queda hielo, señor. No, no, eso no, no. Yo soy el más viejo, el más experimentado de los cuatro, el que lleva más tiempo en esto. Pero igual hay un grado de nerviosismo porque la vara me la ponen muy alto estos colegas. Fíjate que cuando llegué al aeropuerto había una cantidad de gente impresionante esperándome. Y si no me creen, pregúntenle a Julio Iglesias que venía en el mismo avión. Desde la Patagonia chilena llega Olmue a la Picardía de Centella. El humorista que ha hecho reír al público desde hace 27 años. La carta que llega la última noche del festival. El público sin duda va a poder disfrutar del trabajo que hemos hecho de manera bien minuciosa para que lo pasemos bien todos. Chistes cortos, actualidad, la Picardía, los ingredientes que prometen los humoristas de Olmue. Habrá que esperar si le sacan más que una sonrisa al Patagual. Que se abrace el gaucho de Argentina con el huaso chileno, el hombre rano de Bolivia y hagamos una sola... No solo de música se vive acá en Olmue, sino también de la comida, de los platos típicos. De hecho se está llevando a cabo acá un festival de gastronomía en plena plaza y quienes se han estado sacrificando con ese reporteo han sido la periodista Carolina Cárcamo y Esteban Sánchez. Y pasamos a revisar su reporte a continuación. Que se cocinen a fuego lento, que se aproveche la buena cosecha de tomates y choclos, que sus recetas traspasen generaciones. Son solo algunos de los ingredientes que hacen que la cocina Olmoína encante a cada uno de los comensales que prueba sus manjares. Me encantó el pastel, de verdad me encantó la comida. Es primera vez que vengo también y feliz, disfrutando un ratito. Lo más simpático es el pastel de choclo en masa, es muy rico, no se pierde absolutamente nada del pastel de choclo. La historia de los restaurantes de la comuna tiene una piedra angular repetida. Todos partieron como puestos al paso y con los años agrandaron sus locales y de paso el tamaño de sus platos. ¿Cómo te veis Carolina con ese plato? Con este plato. Así nos muestra don Fernando Gaete, dueño del rústico. Aquí la buena mesa va de la mano de la abundancia del plato y también del secreto que guardan sus honros de bar.